Lo que quiera puedo hacer, ¿cómo me ves? Cuando piensas que me iré, todo al revés Un espejo, una señal, ¿qué pasará? Me preguntas qué será, lo verás Lo que todos quieren ser, ¿cómo me ves? La que siempre quieren ver, lo fallaré Un espejo, una señal, ¿qué pasará? Me preguntas qué será Nada cambiará, esto es lo que soy Mirarte a los ojos sin perdón Mi fuerza, mi destino, es mi canción Voy a salir de tu espejo Tu voz que a lo lejos me encontró Palabras que envuelven mi corazón ¿Cómo me ves? Soy tu reflejo Siempre estaré en mí, tu amor Quiero decirte, ¿cómo voy a ser? Lo que quiera puedo hacer ¿Cómo me ves? Cuando piensas que me iré, todo al revés Un espejo, una señal, ¿qué pasará? Me preguntas qué será, lo verás Lo que todos quieren ser, ¿cómo me ves? La que siempre quieren ver, lo fallaré Un espejo, una señal, ¿qué pasará? Me preguntas qué será, lo verás Nada cambiará, esto es lo que soy Mirarte a los ojos sin perdón Mi fuerza, mi destino, es mi canción Voy a salir de tu espejo Tu voz que a lo lejos me encontró Palabras que envuelven mi corazón ¿Cómo me ves? Soy tu reflejo Que me está en el todo Quiero decirte, ¿cómo perfecto soy? Miửalía está bien closely hes Con el estilo Mi Con el estilo Soy tu Mi Mi Interme Mi Gracias.